para chicos y chicas bienvenidos más al canal yo traemos polices simulator 22 llevo tiempo sin subirlo pero bueno el otro día vi un coche patrulla de los de mi ciudad y dije coño tengo que grabar polis simulator 22 y lo vamos a hacer con un coche muy especial bueno un coche no especial es un coche sencillito y me encantaría probar esta cadeneta tíos pero es de suscripción y hasta que no tengamos más pasta no 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 así en paso de suscribirme pero voy a buscar el coche que vivo en este estaría bastante bien lo que tenemos pasta no tenemos para estar en mi cabeza el coche lo teníamos o lo podíamos conseguir luego hay que ver a ver si lo podemos lo podemos conseguir era el terro por cierto ochenta ocho mil su madre no creo que va a estar en el otro lado el corvete este era de suscripción cago en la leche con este se puede comprar también vale era el 14 es de suscripción hijos de a ver un cochecito normalito es el el for creo que es no hoy estoy encantando si no es que está esta está de los primeros seguramente y aquí dándole que te pego que si no no aquí está este este el for ahora mismo no me acuerdo cómo se llama es que soy así de gilipollas no me acuerdo cómo se llamará este coche pero me lo voy a comprar de infiltrado y lo vamos a poner de color negro no sé se podía cambiar el el color a mira las luces ya tenemos el coche a ver espérate de precio mantito a lo que le acabo de comprarse es que soy gilipollas a no vale no sí 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 lo he comprado lo comprado sí sí lo he comprado vale ahora vamos a ver pintura pintura aquí está quiero ponerlo de gris que es como esto perdón que es como como está el de mi ciudad el de mi ciudad está en un color más como este sí yo creo que si no está un colorcito si así así más o menos es el el puma coño que no me salía el puma vale este es el color más o menos que tiene el coche de mi ciudad las llantas que tiene las tiene en blanco creo que es pero nosotros vamos a pintar en negro porque molamos un montón y los calibradores los vamos a dejar en rojo aunque los de mi ciudad no sé cómo están pero bueno eso creo que no nos influye personaje vamos a ver el personaje nosotros así todos sexys con la camiseta está no sé si podemos cambiar a no vale es chico chica vale este también este vale entonces habría que comprarlos pero no no me apetece comprar esto yo creo que nos vamos a quedar con él con el que tenemos de de todo no sé si salimos y ya está si no quiero salir quedarme con mi con mi con mi personaje que además es el que más se parece a mí vale matrícula creo que sí que podíamos bueno llanta a mí así que podemos elegir llantas también no pero yo creo que esas son las de serie creo que son las que más en mi en mi ciudad tienen las básicas de toda la vida pero ahora si le vamos a poner las básicas que trae bueno las que trae de serie y ya está si de no no sé qué sirena tiene pero bueno vamos a elegir hoy otra ciudad vamos a elegir está en roma shanghai los sagrados elegir roma y vamos a ir por la noche ya que bueno somos ahora la secreta pues vamos a ir de noche que es cuando por lo menos en mi ciudad cuando más suelen actuar la la policía secreta vale selección emisiones del mapa dirígete a ellas vale si vemos una nueva ciudad vale ahora que ya estamos en el menú voy a subir un poquito la el sonido porque es que si no me saltaba el copyright y verá vamos a ver aquí nuestro for puma va a ser la rotativa vale no hace nada con las lucecitas ni nada nada en mi ciudad hace un poquito más de cosas pero bueno no sé yo vamos a dar las luces así ahora con las luces hace algo la esta hoy estaría bien que nos dejasen personalizar con el flashing light estaría la verdad que bastante bastante bien vale vamos a centrarnos y vamos a ir al mapa a ver qué tenemos por aquí a ver esto de aquí que es pues no lo sé pero la acabamos de dar bueno sea que no sé que era era fugitivo bueno pues vamos a ir a por el fugitivo no chicos y este coche no se mueve que pensé que no nos escuchaba el sonido bueno vamos a ir con la rotativa puesta vamos aquí la policía secreta de reglas y por favor caballeros ahora paso ahora paso vamos a la policía secreta ahora paso y más paso vamos a ir estamos casi casi ya no no es como todo el tiempo estaría bien que ponga el tiempo así que te quedaste a llevar la rotativa para que el fugitivo no se entere de que estamos llegando con un coche secreto y vale el fugitivo está aquí o por lo menos se supone que esta es la misión del fugitivo vale aquí viene el coche del fugitivo y nosotros estamos aquí aparcados como el que no quiere en la cosa y hay que darle al alto chicos hay que darle al alto a la policía caballero alta la policía caballero alta la policía para ahí el vehículo caballero para el vehículo caballero pare el vehículo caballero pare el vehículo ahora mismo joder que se nos va a escapar caballero pare el vehículo pare el vehículo ahí ahora mismo pare el vehículo caballero cada usted arrestado por eludir un control de la policía y un alto así que queda usted detenido vale vamos a ver créditos 400 experiencia 800 distancia 680 metros no está nada mal vale por dos no hay que continuar y fuera tíos vale vamos a parar coches bueno vamos a ver que misiones tenemos por donde estamos tenemos una de vigilancia síguenos ostias esta me encanta tío vamos a hacer esta de síguenos esta no la has hecho antes creo bueno he hecho pero con el coche patrulla que era la de seguir el coche de lo diré el furgón blindo coño que no me salía vale estamos aquí esto no tenía freno de mano esto yo recuerdo que tenía un freno de mano esto no y ahora por qué no tengo freno de mano no entiendo por qué no tengo yo freno de mano han quitado el freno de mano que cabrones vale tenemos que seguir a quien coño tengo que seguir ah vale va para el otro lado bien de puta madre vale vamos a ir por allá síguelos me imagino que tendremos que será un sospechoso ya está así de sencillo pues vaya mierda yo pensé que iba a ser un poquito más complicada la misión la verdad ah vale igual es que este coche no tiene freno de mano uy uy sin cinturón igual es que este coche no tiene freno de mano y por eso no me lo han puesto pero yo creo recordar que tenía un freno de mano no sé vamos a ver qué más cositas tenemos en el mapa tenemos de fugitivo tenemos de qué más informal vale vamos a hacer esta de informal esta que tenemos aquí a ver vamos a hacerla esta que tenemos aquí vale vamos a ir para allá hemos dado la vuelta señores porque somos la policía secreta así que vamos a dar aquí un poquito la vueltecita perfecto vale no sé hacia qué lado tendremos que ir yo por si acaso me voy a poner hacia este lado así me voy a poner hacia este lado a ver vamos a ver de qué va la misión ah tenemos que vigilar a este y sacarle una foto vale vamos a ser espías ahora así que venga vamos a ver ah que le saque la foto ya vale vale pues yo se la saco ya ahí ya está grabando ¿no? ah vale cuando se junte con el con el tío este a ver a ver a ver que se junte y le dé el maletín perfecto ahí toma ahí fotaza con el maletín sí señor toma recibiendo el maletín también que no se diga perfecto eh more info for me no cierran esto ahora mismo ahora mismo no quiero eso vale perfecto vale pues esto que es por cierto ah ráfagas de luces vale perfecto chachi este de aquí ah vale es que el freno de mano este es de pie vale joder me ha hecho su puta madre que mierda odio los coches que no tienen freno de mano de verdad tío odio los coches que no tienen freno de mano de verdad vale vamos a parar algún cochecito de estos que nos parezca un poco sospechosos a ver qué coche nos puede parecer uy ese marronero ese coche como dicen los municipales de mi ciudad ese marronero de ahí ese evo ese evo seguro que no tiene la documentación no tiene homologado ese alerón así que le vamos a parar chavales le vamos a parar vamos a parar ese marronero a ver a ver a ver con el evo vamos a ver a ver por favor déjenme paso por favor déjenme pasar me cago en la leche a ver si te voy a parar a ti por gilipollas al del gran victoria a ver apártense por favor apártense apártense por favor que tengo que ir a por un evo que se me escapa el del evo donde está el del evo a ver hostia ya ha corrido el cabrón ah no va por allá va por allá va por allá creo que se ha metido por aquí informal se necesita asistencia aceptar misión venga vamos a aceptarla donde está la misión ah bueno está cerquita vamos a aceptar la misión vamos a dar la vuelta aquí porque tenemos que ir para el otro lado a ver abran paso caballeros abran paso a la policía abran paso abran paso a la policía abran paso abran paso abran paso por favor caballeros abran paso a la policía abran paso abran paso caballeros abran paso me cago en la leche que te han dado es una farola menos por tu culpa vale quitamos rotativo ya vamos a parar aquí a ver donde está el informal vale vale aquí está aquí está aquí está chicos vamos a estar en sigilo porque se van a dar aquí el maletín vamos a esperar un poquito a que se junten a ver central le tengo a los sospechosos le va a entregar el maletín con la droga y le vamos a sacar una fotito ahí cuando esté bien cerquita a ver acércate a mí más acércate a mí más ahí están hablando perfecto ahí le acaba de dar el maletín le está estrechando la mano efectivamente y ahí taca taca con el maletín ya está a ver unidad 2 y te puede proceder a detenerlo a que le siga ahora vale vale hostia pues si le vamos a detener ahora a ver arranca el coche vámonos vámonos detrás de mí en distancia corre 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 que se nos escapa que se nos escapa mete el turbo a ver dónde está está ahí está ahí atrás lo que no sé es si hay que detenerle o no hay que detenerle bueno me salto el sanforo también eh no pasa nada caballero pare ahí el vehículo ah no demasiado cerca espera calla calla usted no ha visto nada no ha visto una sirena pero queda detenido es que tenía que seguirle no tenía que poner la sirena tío vale 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 bueno vamos a parar a un cochecito venga este mismo y le ha tocado y le ha tocado a este cochecito a ver pare el vehículo ahí caballero vamos a hacer un iso inspección rutinaria del vehículo mira le hemos parado porque es que se ha saltado un stop ahí atrás ya lo ha visto mi compañero y yo también hostias anglia alba y lleva todo todo bien lleva habrá sido un error habrá sido un error nos habremos equivocado nosotros a veces pasa vamos a parar otro chicos vamos a buscar otro coche uno que estemos viendo que hace cosas raras y le cortamos el paso chavales vamos a ver todos por aquí ahora no tendremos ningún coche como de costumbre pero bueno no pasa nada de combustible como vamos creo que vamos bastante bien de combustible perfecto joder nos hemos metido ahora por el centro y no hay nadie mira este coche de aquí adelante va a apagar el pato vamos a pararle a ver un poquito rapidito vamos a pararle para el caballero para el coche hay un momentito si está la madre miren le hemos parado pues va a pedir documentación rutinaria así que si nos autoriza vale algo no tiene en vigor así que le vamos a calzar una multa como dios manda chaval a ver lo que no sé es de cuánto va a ser la multa bueno vamos a ser un poquito un poquito buenos solo multita y venga vale vamos a irnos por aquí vale 120 pavos nos dan a nosotros que no está nada mal vamos a ponernos un poquito aquí vamos a probar el sport si corre un poquito más vale perfecto vamos a meternos por aquí para sacar una fotito al coche no a ver vamos a ponernos aquí un poquito en la en la lucecita esta a ver eso es ponte por aquí ah esto es un supercharger para el tesla no algo así nos ponemos así un poquito de lado eso es un poquito más para adelante ahora ahí giramos la rueda y le damos a salir del vehículo a ver si se mantiene la rueda no se mantiene la rueda que puta mierda vale vamos a ponernos aquí a ver si podemos aquí sacar una una capturilla eso es no sé si esto tenía menú de captura o no no lo sé no acuerdo tío si tenía menú de captura ah sí captura de pantalla mira tenía tenía menú de captura vale pues le tomamos una capturita ahí perfecto y nada chicos yo me voy a quedar por aquí echando una partida con el Ford Puma este y nada el siguiente capítulo de este no sé cuándo será la verdad pero bueno esperemos a ver si tiene alguna otra cosita nueva y tal y podemos conseguir algún otro coche más voy a quedarme yo jugando más que nada pues para conseguir un poquito más de pasta porque la verdad que los coches que se vienen son caros entonces a ver si podemos conseguir pasta y ya lo he dicho chicos en el siguiente capítulo a ver si podemos coger el Tesla Model S que le tengo ganitas a ese coche así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo chao